¡Hola! 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 Bueno, continuamos aquí en Celebridades You. Continuamos y, ¿sabes qué? A mí se me quedó algo así, como que... Se quedó algo clavado. ¡Clavad, sí! ¿En dónde? ¡En dónde! ¡No! ¡Basta! ¿En dónde? Contame. El tema es que nosotros vemos así lo que nos dice la gente, las celebridades. Y, no sé, de por ahí, yo quiero saber también, y seguramente la gente quiere saber también, qué te dicen tras de cámara. ¿Qué te dicen? Sí, ¿qué te dicen? ¿Qué te dijeron, por ejemplo, estos dos? Ah, de todo, de todo, de todo, ¿verdad? Pero yo, como siempre digo, soy una tumba. Una tumba, o sea que no puedo saber tampoco. No, yo te puedo contar la voz, tipo off the record, ¿verdad? Pero, en público, no puedo contar lo que me dice Valgas Peña, o lo que me dice Mario Ferreiro, ¿verdad? Ajá. Aunque yo, de Mario, te digo, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí sí, casi pasamos. O sea que, a Males Caballero, la esposa de Mario Ferreiro, hoy por hoy se conoció, gracias a una reunión política, cuando era campaña de Lugo, ¿sí? Hace muchos años atrás. ¡Guau! Sí, sí, sí. Pues gracias a Lugo, en todo caso. Gracias a Lugo. Porque Mario actuaba de DJ cuando eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, luego lo contrató ella, también trabajaba para la campaña, lo contrató, y a veces se conocieron. Es interesante. Él le pidió el número de teléfono a Males, y ella le dio su número, le dio un ambiente de ruido fuerte, qué sé yo, así como para que él no se memorice. Se lo memorizó Mario Ferreiro, de todas formas. ¡Ay, qué lindo! Llegó la medianoche, y la llamó, le dijo, hola, soy Mario Ferreiro. ¡Ay, qué lindo! Y Males se le cayó, ¿sabes? Todito. O sea, seductor completamente. Sí, totalmente. ¡Qué genial! Y ahí mucho comenzó, ¿viste que Mario, tío? Sí, totalmente. Historia. Bueno, y tal si pasamos ahora a algo que tenga que ver otra vez con el paladar. Con la gastronomía, ¿sí? Gastronomía, en este caso. ¿Alguna vez probaste algo así súper raro? No sé. Yo he comido de todo en esta vida, ¿sí? He comido tantas cosas raras que te dios. Creo que eso tiene un doble sentido. No, hablamos de comida, obviamente, ¿verdad? Hablamos de comida. Claro, claro. Yo he comido tantas cosas raras, ¿sí? Tantas cosas raras. Tantas cosas raras, sí. Bueno, yo tengo acá... El señor... En Brasil, recuerdo, había una banana que tenía tipo milanesa que parecía lo más rico del mundo y era tan asqueroso. Horrible, ¿sí? Y cosas de mar y eso. Cosas de mar me gustaron, sí. Lo más peor que probé, te digo, fue la banana tipo milanesa. La banana tipo... Espantosa, sí. Que... Yo no soy tan partidaria de probar de estas cosas raras, pero... Pero sí, bananas. Me animé a probar algo que... Bananas. ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, sí me animé a probar algo que el señor Benito nos preparó! ¿Benito? ¿De Kambakua? De Kambakua. Nos preparó. Se llama Kishima, si no me equivoco. Kishima, sí. Ah, eso es lo de la mandioca con coco, ¿verdad? Exacto. Mandioca y coco. ¡Qué afrodisaco va a ser eso, eh! ¡Súper! Mandioca, coco. Una combinación rara, porque mejor no vemos, ¿verdad? Vamos a ver el material. Mucha gente vinieron de África al Uruguay. Y del Uruguay vinieron con el General Artigas, un profesor uruguayo, que fue expulsado de su país y entraron al Paraguay por Itapúa, ¿verdad? El 5 de septiembre de 1820. El 6 de enero es justamente nuestra fiesta porque celebramos el día de San Baltasar, uno de los tres Reyes Magos. Nuestra gente ya vinieron católicos al Uruguay, trayendo su santo patrón San Baltasar consigo. Y desde que llegaron al Paraguay estamos festejando el 6 de enero como una fiesta clave para nosotros. Porque es un santo negro. Y para nosotros es muy importante celebrar ese día de San Baltasar, un 6 de enero. La comida 39 de Kambakua, que es el Kishima, dijeron a la gente del África. Es una comida africana que es lo poco que pudimos, que quedó para nosotros. Es una pena. Pero por lo menos una comida quedó para el Paraguay ahora como arte culinario, ¿verdad? El Kishima lo mantenemos ahora. Querría que todo el Paraguay lo haga pero solo se mantiene en Kambakua. Querríamos también que otras comunidades hagan su Kishima. Me llamamos Dolly Medina. Los chicos a partir de 2 a 3 años practican el ritmo San Baltasar y Pitiqui Pitiqui. Los medianos, le llamamos primer grupo y segundo grupo, que son los medianos primer grupo bailan los 6 ritmos. El Guarimba Galopa, Santo Zapatú, el viejito San Baltasar y Pitiqui Pitiqui. Y después tenemos el segundo grupo que danzan también, que tienen entre 8, 9, 10, hasta 13, 14 años. Ellos hacen 3 ritmos nomás porque como que ya están muchos, entonces le hacemos danzar 3 ritmos para que puedan bailar todas las criaturas. Y bailan el Guarimba Galopa, el viejito San Baltasar y Pitiqui Pitiqui. En la pista ya es diferente, ya nosotros ya somos otras personas que demostramos que a nosotros nos gustan. Cada uno tiene en su sangre la descendencia afrodescendiente. Me siento contenta, alegría, sin palabras, la verdad que no. Ahí voy a demostrar todo lo que te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor. Y lo que yo más quiero es que la gente sepa que en Paraguay hay afrodescendientes, que hay raza negra. Porque eso es lo que es un poco difícil todavía hasta ahora que el gobierno paraguayo reconoce. ¡Suscríbete al canal! 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 Empecé tocando desde los cinco años. Empecé tocando con una lata de leche de nido. Y con el correr del tiempo empecé ya subiendo de a poco y ya tocando todas las músicas. Para mí significa mucho porque viene de generación a generación. Es mi familia. Realmente mi mamá antes bailaba. Y así aprendí muchas cosas de mi mamá y de mi tío Lázaro que había fallecido hace dos años y medio atrás. Y mi abuelo Santiago. Mi abuelo me decía que hay que seguir con la cultura, que es lo nuestro y enseñarle a la gente que también hay muchas cosas sobre la cultura en Paraguay. Realmente hay mucha discriminación hasta ahora. Cuando yo era más chico en la escuela, hasta en los clubes, porque anteriormente me dedicaba más al fútbol. Y me acuerdo cuando me fui a Santa Aním. Yo jugaba en el esportivo viteño. Y la gente me gritaba que era africano de mierda, emboscadeño de mierda, anda a romper piedra. Y me hinchaba como mono. Para afinar los tambores hacemos 20 minutos antes de entrar o media hora antes de entrar. Calentamos los tambores, prendemos un poco de diario. Afinamos los tambores para que se estire un poco el cuero. Depende mucho de la temperatura. Siempre varía muchas cosas. Hace frío, el calor. Entonces el calor a veces no es bastante nada para el cuero. Entonces tenemos que hacer sí o sí fuego. Para que se pueda subir el escenario, para que suene mejor. Y siempre para mí es tocar con plata o sin plata es lo mismo. Fuertes los aplausos al ballet Cambacua. Bueno, qué lindo baile Gio, me encantó. Además me decían que ahora también hay niños mestizos, que no son solamente mulatos ya ahora. Claro, sí vinieron, son mulatos, pero ahora como que ya estaban acá con nosotros también viviendo. ¿Se han mezclado? Sí, ya están mezclados. Hay niños rubios, mestizos. Hay de todo ahora. Qué increíble eso, ¿verdad? Sí, es increíble. La mezcla de culturas, la mezcla de civilizaciones, digamos. Sí, la mezcla siempre es muy buena. Mira, yo sigo mezclando. Pues somos a la pausa y a la vuelta hay mucho más aquí en Celebridades. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!